Si deseas algo grande, como una casa, un auto, o ese viaje de tus sueños, puedes aprovechar la magia del árbol de Navidad, y te prometo que lo obtendrás. Piensa bien lo que quieres pedir, porque este ritual que te voy a compartir es muy efectivo, y solo puedes realizarlo una vez al año. Apenas vas a necesitar tres cosas, una imagen de aquello que tanto deseas, una hoja de laurel, y un hilo rojo. Lo primero que harás es escribir en la hoja de laurel, nombre de lo que quieres, ya es mío. Por ejemplo yo escribiré, este closet ya es mío. Ahora toma la imagen del objeto deseado en tus manos, y di las siguientes palabras. Invoco a la magia de la Navidad para que me conceda mi deseo. Y sé que, nombre de lo que quieres, ya es mío. Hecho, está. Envuelve la hoja de laurel en la imagen, y amárrala con un hilo rojo haciendo tres nudos. Para finalizar, déjalo todo en el pie de tu árbol de Navidad diciendo, mi voluntad está cumplida. El día que quites tu árbol de Navidad, vas a quemar la hoja de laurel y soplarás las cenizas al viento. La imagen la vas a guardar contigo hasta que se cumpla tu deseo. No desperdicies la energía de la magia de Navidad, es una energía muy positiva y con mucha fuerza, perfecta para cumplir deseos y sueños.